En el vasto y diverso territorio brasileño, existe un lugar que despierta tanto fascinación como temor, la Isla de las Serpientes, oficialmente conocida como Ilhada Queimada Grande. Situada a unos 35 kilómetros de la costa del estado de Sao Paulo, esta isla no es un destino turístico convencional, ni un lugar para los débiles de corazón. Su singularidad y peligrosidad reciben en sus habitantes, una población densa y casi exclusiva de serpientes venenosas. El principal habitante de la isla es la Botrops insularis, más conocida como la serpiente de la Isla de la Lanza Dorada. Este reptil es una especie endémica, lo que significa que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Las estimaciones sobre su población han variado con el tiempo, pero algunos estudios sugieren que puede haber aproximadamente una serpiente por metro cuadrado en algunas áreas, lo que la convierte en uno de los lugares con mayor concentración de serpientes venenosas en el planeta. La leyenda cuenta que los fareros y sus familias que vivían en la isla en el pasado fueron víctimas de las serpientes, lo que llevó al abandono de la construcción y a la automatización del faro. Desde entonces, el acceso a la isla ha sido estrictamente controlado por la Marina de Brasil, permitiendo solo a científicos y personal autorizado pisar sus costas para estudios y mantenimiento. El objetivo es proteger tanto a las serpientes como a los posibles visitantes imprudentes. La investigación científica en la isla de las serpientes ha revelado datos fascinantes sobre la Botrops insularis, incluyendo su veneno, que se cree puede tener propiedades medicinales, especialmente para tratar condiciones cardíacas y circulatorias. A pesar de su peligrosidad, la isla y sus serpientes continúan siendo un interesante objeto de estudio que subraya la complejidad y la biodiversidad del planeta, recordándonos la importancia de conservar incluso los ecosistemas más inhóspitos y singulares.